¡Aquí están las semifinales! Ninguno querrá perder habiendo llegado tan lejos. ¡Lo fríe con un rayo! ¡Eh! ¡Parece una mala elección de Pokémon! ¡Ha caído nada más a empezar! ¡Hay mucha acción en esta lucha! ¡Han adoptado poses de lucha! ¡Así está este Q! ¿Cómo afectará la diferencia de tipo a la batalla? Los luchadores se enfrentan... ¡Usa el pico taladro! ¡No! ¡Ese Pokémon parece equivocado! ¡La entrenadora! ¡Ahí tenemos un buen golpe! Ninguno cede terreno. ¡Ahí van! ¡Puntería perfecta! ¡Oh! ¡Ha caído y está afuera! ¡Existe diferencia en el número de Pokémon restante! ¡Aquí está Abra! ¡La cuenta de Pokémon es de 3 a 1! ¡La batalla se decanta de un lado! ¡Un ataque salvaje! ¡Golpeó el punto débil! ¡Se fue! ¡¡Qué maravilla de golpe! ¡Y la batalla terminó!